Ante el aumento de contagios de COVID-19 en Manizales y la declaratoria de alerta roja hospitalaria en esta ciudad, el Ministerio aseguró que ayudará a fortalecer la atención de la pandemia y expandir las camas de atención crítica para evitar que colapsen los hospitales y clínicas. Hospitales tendrán la necesidad de una manera juiciosa ir regulando la programación de cirugías selectivas, de atenciones ambulatorias que en un momento dado puedan generar la necesidad de utilización de cuidado crítico. Eso sí, no se va a afectar de ninguna manera la atención de urgencias, no solamente por la COVID-19 sino por cualquier otra necesidad. Por el momento la alcaldía está pendiente de recibir respuesta del Gobierno Nacional sobre una petición realizada para que en Manizales puedan adoptar nuevas medidas restrictivas.